¿Sabías que la calidad del aire en interiores puede ser peor que en exteriores? De hecho, un estudio de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, EPA, encontró que los niveles de contaminantes del aire en interiores pueden ser hasta cinco veces más altos que en exteriores. Esto es una preocupación importante, ya que la contaminación del aire puede causar una variedad de problemas de salud, incluyendo asma, alergias, enfermedades cardíacas y pulmonares, e incluso cáncer. Quédate hasta el final, porque aquí en este video te lo cuento. ¿Cuáles son los factores de contaminación del aire interior? Pero antes de continuar, si eres nuevo en este canal, te invito a suscribirte y activar todas las notificaciones. ¿Qué es la contaminación del aire interior? La contaminación del aire interior es la presencia de contaminantes en el aire dentro de un edificio o estructura. Estos contaminantes pueden provenir de una variedad de fuentes, incluyendo emisiones de productos químicos y materiales de construcción. Los productos químicos y materiales de construcción que se utilizan en los hogares pueden liberar contaminantes al aire como compuestos orgánicos volátiles, COV, formaldehídos y radón. Fumar El humo de tabaco es un contaminante del aire interior muy peligroso que puede causar una variedad de problemas de salud, incluyendo cáncer, enfermedades cardíacas y pulmonares y hasta el asma. Cocinar Los gases de combustión que se producen al cocinar con gas o carbón pueden contaminar el aire interior. Animales domésticos Los animales domésticos como los perros y los gatos pueden producir alérgenos y otros contaminantes del aire. Hogar y jardín, como los aerosoles, los productos de limpieza y los pesticidas, pueden liberar contaminantes al aire. ¿Cuáles son los efectos de la contaminación del aire interior? La contaminación del aire interior puede causar una variedad de problemas de salud, incluyendo el asma. La contaminación del aire interior puede desencadenar ataques de asma, lo que dificulta la respiración. Alergias La contaminación del aire interior puede desencadenar síntomas alérgicos, como estornudos, congestión nasal y picazón en los ojos. Enfermedades cardíacas y pulmonares La exposición a largo plazo a la contaminación del aire interior puede aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas y pulmonares, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC y el cáncer de pulmón. Cáncer Algunas investigaciones sugieren que la exposición a la contaminación del aire interior puede aumentar el riesgo de ciertos tipos de cáncer, como el cáncer de pulmón y el cáncer de seno. ¿Cómo puedo mejorar la calidad del aire de mi hogar? Hay una serie de cosas que se pueden hacer para mejorar la calidad del aire en tu hogar, incluyendo… Evite fumar en interiores El humo del tabaco es un contaminante del aire interior muy peligroso. Si fumas, hágalo al aire libre. Instale un purificador de aire Un purificador de aire puede ayudar a eliminar los contaminantes del aire de su hogar. Ventile su hogar con regularidad. Abra las ventanas y las puertas para ventilar su hogar al menos una vez al día. Mantenga su hogar limpio y ordenado. La acumulación de polvo, moho y otros contaminantes puede empeorar la calidad del aire. ¿Tenías idea de todo esto? Comenta, comparte y suscríbete. Somos Remedios Fácil 24. Hasta la próxima.